¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a preparar pan de vainilla. En algunos de mis videos me han preguntado si tengo alguna receta de algún pan para preparar cupcakes de vainilla y este pan a mí me gusta mucho, queda muy rico, muy suave y puedes usarlo para hacer cupcakes o pasteles. Así que acompáñame a ver lo fácil que se prepara. Para preparar este pan vamos a necesitar 3 tazas y media de harina de trigo, harina de todo uso, 6 huevos que estén a temperatura ambiente, también una taza de leche que esté a temperatura ambiente, una taza y tres cuartos de aceite, yo estoy utilizando aceite vegetal, aproximadamente son 400 mililitros, dos cucharadas soperas de esencia de vainilla, dos tazas de azúcar blanca, una cucharadita y media de polvo para hornear y por último una pizca de sal. Antes que nada vamos a poner a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit. Ahora sí vamos a empezar a preparar nuestra mezcla en un tazón amplio, vamos a poner el aceite, como te comentaba yo estoy utilizando aceite vegetal, también le vamos a poner el azúcar ahí y vamos a mezclar con nuestra batidora. Ya que se ha integrado un poco el azúcar con el aceite, le vamos a ir poniendo los huevos de uno por uno sin dejar de batir, vamos a mezclar un poco solamente hasta que los huevos se integren muy bien a los demás ingredientes y ya que nuestra mezcla haya cambiado a un color amarillo mucho más claro, le vamos a poner las dos cucharadas de esencia de vainilla y seguimos batiendo hasta que se integren. Ahora vamos a apagar nuestra batidora y es momento de agregar los ingredientes secos, para eso vamos a poner una coladera encima del tazón y ahí vamos a poner la harina, el polvo para hornear y también la sal. Es bien importante cernir siempre la harina ya que muchas veces trae unos grumos que no queremos que nos salgan dentro de la mezcla, además de que el pan te va a quedar mucho más esponjoso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que con una palita, una miserable, vamos a mezclar un poquito la harina con los demás ingredientes para al momento de meter la batidora la harina no salga volando por todos lados, ahora sí vamos a poner nuestra batidora otra vez y vamos a seguir batiendo hasta que se integren un poco mejor los ingredientes. Como te puedes dar cuenta la mezcla ya se puso un poquito más pesada, ya está mucho más espesa, así que es momento de agregarle la leche pero lo vamos a estar haciendo poco a poco sin apagar la batidora. Ya que la leche se ha integrado muy bien a la mezcla ya está lista, ahora vamos a apagar la batidora para no sobre batirla y esta es la consistencia que tiene, queda una mezcla muy espesa, ahora es momento de ponerla en nuestros moldes, para este vídeo voy a utilizar un molde de 8 pulgadas y también voy a hacer cupcakes, aquí tengo mi molde ya engrasado y le voy a poner aproximadamente la mitad de la mezcla, si tú solo quieres hacer pan para pastel esta mezcla te va a rendir para dos moldes de 9 pulgadas y si vas a hacer cupcakes te va a rendir de 22 a 24 dependiendo qué cantidad le pongas a cada uno, le damos unos golpecitos al molde para que la mezcla se empareje y ahora voy a continuar rellenando los capacillos para los cupcakes. Ya que le pusimos también toda la mezcla a los capacillos le vamos a dar unos golpecitos para que se empareje y a mí se me antojó ponerle unas chispitas de chocolate encima pero esas son opcionales. Y una vez que ya tenemos los moldes listos con la mezcla nos los vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit. Los cupcakes se van a tardar de 15 a 18 minutos y el pan de 35 a 40 minutos, eso depende mucho de tu horno. Yo voy a meter al horno primero los cupcakes ya que si metemos el pan no debemos de abrir el horno hasta después de los 20 minutos ya que si lo abres y el pan todavía está crudo puede que se te hunda del centro. Y después de que lo sacamos del horno así es como se ven los cupcakes y así es como se ve el pan. Voy a aprovechar que todavía está tibio para desmoldarlo solo dándole unos golpecitos al molde y saldrá muy fácil. Y así es como nos ha quedado nuestro pan de vainilla, voy a partirle un pedazo para que veas como queda del centro, queda muy suave, muy esponjoso. Este pan lo puedes usar para hacer un pastel ya sea seco o bañado en tres leches, en jarabe o simplemente lo puedes preparar para disfrutarlo solo con una taza de café, con un vaso de leche o cualquiera de tus bebidas favoritas. Y bueno amigos pues así es como terminamos el video de esta semana, espero que les haya gustado mucho, que se animen a preparar este pan, queda muy rico. Si les gustó este video pueden ayudarme regalándome un me gusta y también pueden ayudarme a compartirlo en sus redes sociales, eso me ayuda muchísimo a que más personas conozcan este canal y poco a poco sigamos creciendo. Así que muchísimas gracias por todo su apoyo, espero que tengan un excelente inicio de semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes con un nuevo video.